... Targa empezó a estudiar música a la temprana edad de 6 años, tocando el piano y a los 15 con su maestro particular. Con 18 años inició sus estudios superiores musicales de canto clásico en una academia de Finlandia, concentrándose en este tipo de arte. Allí tuvo como compañero a Holopainen, quien le invitó a cantar en el proyecto que estaba elaborando por entonces. Bajo el nombre Nightwish, presentaron una demostración a la compañía finesa Spinefarm y grabaron el primer disco titulado Angels for Fears, el cual produjo un impacto inusitado en la escena metalera mundial. Este impacto se magnificó con la edición del segundo álbum Oceanborn en 1998, estableciendo a Nightwish como una de las bandas más importantes de la movida del power metal con cantante femenina. Junto a Nightwish siguió trabajando en la elaboración del disco Wishmaster del 2000. Gracias a este disco, Nightwish se reposicionó con gran éxito en el mercado discográfico e inició giras por Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Gracias a ello, sus miembros grabaron un disco en vivo en Finlandia. En esos tiempos, concedieron una beca a Targa para realizar estudios de canto lírico en Alemania, por lo que se dudó de su continuidad en el grupo. Gracias a todos. 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 Until I dream again, for now I find The phantom of the opera is here Inside my mind She once again with me, I'll say to it My power over you grows stronger yet And though you turn from me to glass behind The phantom of the opera is here Inside your mind Those who have seen your face Draw back in fear I am the mask you wear My teeth pale here Your spirit and my voice There won't come right The sound of all the overriding With signs of fire When all your fantasies You've always knew ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!